2 3 4 4 5 6 6 6 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 22 23 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 33 34 33 34 34 34 35 35 35 35 Y ya está. 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 Y ya está.